El último clásico en vídeo No de ese modo Él es un explorador En busca de aventuras en una nueva tierra Vamos compañeros Hemos venido hasta aquí solo para mirar Únete a John Smith Un valiente héroe a las órdenes de Radcliffe Un codicioso gobernador Que hará todo lo posible para conseguir Oro Montañas de Oro Tal vez habría que intentar hablar con ellos Esperemos que no tengan intención de quedarse Cuento contigo para asegurar que no interrumpan nuestra misión Es un encuentro entre dos apasionantes mundos En el que verás cosas que jamás soñaste ver Disfruta de la magia con la abuela sauce Un árbol que representa el espíritu de la naturaleza y la sabiduría Este pozo sin fondo es amigo Diviértete con los inseparables amigos de Pocahontas Mico, el adorable mapache que no para de hacer travesuras Y Flip, el inquieto y quisquilloso colibrí Que quiere ser el centro de atención Sin olvidarnos de Percy el refinado y engreído perro del gobernador Vete preparando para disfrutar con toda tu familia del último clásico de Walt Disney en vídeo Pocahontas Pura magia Pura aventura No lo olvides El 4 de septiembre Pocahontas